Aún hasta los que no creen en Dios, pero que por el oír viene la fe. Como adoradores tendremos al Pastor Ignacio Hernández, una estrella de adorador, Pastor Jairo Núñez, Presidente de la Asociación del Pastor de Villa Tapia, vienen también Dorcas Burgos, desde Nacua, una de las voces más dulces, agradables, tiernas, que siente la presencia de Dios, mi amada esposa, la Pastora Diana Idebueno. ¡Qué bien! Eso está. La bendición, la bendición. Sí, 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 está. Y vamos a tener la primera mariachi evangélica dominicana, por primera vez aquí en San Francisco. Me está tentando el Pastor. No, 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 usted debe estar ahí. Usted debe estar ahí. Carmen Esteves, como expositor de la palabra, que ha sido un asombro de que el Ministerio pueda traerlo a sus 28 años, el Obispo Elvis Samuel Medina, un hombre con una oratoria, un mensaje, que realmente llega al corazón. Usted comienza mañana a las 2.30 que le estáis de julio. Sí, somos sumamente puntuales. O sea, que comienza a las 2.30. Sí, sí, naturalmente. Pues mire, le prometo que para la apertura estaré ahí saludado. Bueno, qué bueno, qué privilegio. Así que quiero agradecer esta gran oportunidad. Gracias. Orando para que Dios manténgame su oración. Te siga abriendo puertas. Gracias, gracias. Y si llega a ser alcalde o senador, diputado, cuida de los más. ¡Ay, gracias! Adelante, Génesis, que gancho el pastor. Señor director.